Este de la mañana vamos a hablar de salud, pero ligado lógicamente a la educación también, ¿no? Estamos con Carlos Egarra, quien es vocero de salud de UNICEF, para hablar sobre estos nuevos y buenos hábitos que afortunadamente se han quedado, Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. En nuestros niños, niñas y adolescentes a raíz de la pandemia que ahora lo están aplicando ya en los colegios, ¿no? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Luis. Efectivamente, han habido muchos hábitos que, bueno, ya existían desde mucho antes de la pandemia en los colegios. Por ejemplo, el lavado de manos, que ya existía desde hace mucho. Pero a raíz del COVID-19 y las nuevas medidas de restricción, nuevas medidas de recomendación en temas de higiene, este tema se ha reforzado un poco y está regresando con fuerza ahora que estamos volviendo al 100% de presencialidad en las escuelas. ¿Qué otros hábitos, por ejemplo, han quedado ya en el chip, como se dice, de nuestros niños y ellos lo van a aplicar por el resto de sus vidas? Por ejemplo, hay este tema muy interesante que ya se venía aplicando en otros países, que está relacionado al uso de las mascarillas. Si bien ya hay una disposición del gobierno de no utilizar las mascarillas en espacios públicos, en algunas regiones. Exacto. Pero, por ejemplo, ya tenemos más conciencia de que cuando presentamos algún tipo de síntoma, por ejemplo, de resfrío o tos o estornudos, es mejor cubrirse con una mascarilla a fin de no afectar potencialmente a otras personas que están cerca a nosotros. En este caso, los compañeros de colegio podría ser. Correcto. Como sabemos, estamos en esta campaña, ¿no?, entre UNICEF y ATV, en el tema de Misión Posible por la Educación, pero obviamente el tema de salud ha sido fundamental por la coyuntura, ¿no?, el tema de la pandemia. En ese sentido, ¿ustedes han podido hacer, digamos, verificaciones o recibir información de cómo se ha ido aplicando todo este tema puntualmente en los colegios? Y ya hablamos aquí, por ejemplo, de cuestión de infraestructura, puntualmente si ellos cuentan con todos los mecanismos, toda la logística, digamos, para también que los niños cuenten con agua, ¿no?, o con jabón, con baños limpios, que también es una problemática que veníamos arrastrando desde hace bastante tiempo, ¿no? Es correcto. Aproximadamente uno de cada cinco colegios cuenta con la infraestructura adecuada para el regreso a clases. ¿Uno de cada cinco? Uno de cada cinco a nivel nacional. Las necesidades son muchas. Las autoridades ya están haciendo el trabajo, pero se necesita muchísimo más esfuerzo. Perdón, ¿uno de cada cinco en general, entre privados y públicos o solo públicos? Solamente públicos. Solo públicos. A nivel nacional. Ok. Sí. Esto es un número realmente muy bajo. Y considerando que ya está el regreso al 100% y no queremos volver a la situación prepandemia, esta situación tiene que mejorar. Es por ese motivo que UNICEF, junto con ATV, estamos lanzando esta campaña Misión Posible, que tiene como objetivo, primero, llamar la atención, no solamente de las autoridades, sino también de empresas privadas y la sociedad en general, sobre este regreso a clases de manera segura. Y por otro lado, recaudar fondos. En este caso son dos millones de soles que planeamos recaudar a fin de mejorar la infraestructura de escuelas y también en temas de tecnología, apoyando con la compra de cuatro mil quinientas tablets para los alumnos. En este contexto de pandemia hemos visto cómo ha cambiado el tema de la educación, se ha vuelto más tecnológica, entre comillas, se están utilizando más dispositivos móviles y no todos los alumnos tienen acceso. En los colegios, por ejemplo, a nivel primario, solamente uno de cada 11 alumnos de primaria a nivel nacional y uno de cada seis alumnos de secundaria, en el Perú tienen acceso a una computadora para seguir las clases. Estos son números realmente bajos, estamos muy atrasados en comparación a los vecinos de la región. Y ese es uno de los objetivos también de Misión Posible. Ayudar un poquito, pero también levantar esta alerta para la sociedad, empresas y gobiernos para que enfoquemos los esfuerzos en estos temas. Eso es muy importante, porque es un trabajo integral al final de cuentas, eso es una suma de esfuerzos, no solamente es UNICEF, no solamente es ATV, es el gobierno central, los gobiernos regionales, los municipales, los directivos de los colegios, los profesores, los padres de familia, todos se tienen que involucrar en este tema, lógicamente, porque como tú dices, estamos atrasados, estamos enlazados en materia educativa y de salud también. Efectivamente, y también entender que la escuela no solamente es un lugar específicamente de aprendizaje para los alumnos, es un lugar también donde se fomentan hábitos saludables, hemos visto esto del lavado de manos, el uso de mascarillas, espacios públicos, y también es un espacio de protección. Y muchas veces en algunas zonas del Perú, por ejemplo, es un espacio donde los alumnos encuentran una comida segura, se protegen de la violencia en los hogares, se protegen de los peligros de la calle, entonces, este regreso tiene que ser de la mejor manera, no puede volver a los temas, a los años anteriores, sino tiene que ser mejor. Correcto. Y, digamos, esto es importante también porque todos estos nuevos y buenos hábitos que se están impulsando y que sabemos van a quedar en los niños por siempre, porque ellos son los más atentos, ¿no? Incluso los que te llaman la atención, ¿no? Y te dicen, papá, no hagas esto, ¿no? Distanciamiento, mascarilla, en fin, ¿no? Pero, digamos, este... Esto también no solamente es propiamente contra la pandemia de la COVID, sino también contra otras enfermedades, ¿no? Porque al lavarnos las manos, al también usar mascarilla, el distanciamiento nos protege también de otras enfermedades respiratorias, ¿no? Sí. O también del estómago, ¿no? Es correcto. Por ejemplo, en la escuela, el lavado de manos es muy importante, no solamente por temas de COVID, sino también para un manejo adecuado de los alimentos. Niños pequeños sufren muy frecuentemente de enfermedades diarreicas y eso es por un manejo inadecuado de los alimentos o una falta de lavado de manos. También ahora, por ejemplo, nos encontramos en una época de influenza. Entonces, el uso de mascarillas también nos ayudaría a combatir esta enfermedad, a disminuir la transmisión. Y este hábito que se instaura en la escuela, como tú mencionas, también se traslada a la familia y también a otras personas, familiares y la sociedad en general. Claro. Y puntualmente en el caso de las escuelas, ¿no? Sabemos que ya, digamos, estamos con el tema netamente 100% presencial, ¿no? Y también se están activando el tema de las cafeterías o de los kioscos también, que son fundamentales, ¿no? En ese sentido, también, ¿cuáles serían las recomendaciones para la implementación de estos kioscos? Porque obviamente también tienen que cumplir con todos los protocolos de bioseguridad para cuidar también a los niños, ¿no? Sí. Entendemos que es un trabajo de varios sectores, no solamente de las direcciones de educación, de las UGELES, sino también de las instituciones de salud, de las direzas. Por parte de las autoridades, tiene que haber una coordinación estrecha en asegurar que se respeten los protocolos de bioseguridad y de manejo de alimentos. Por parte de los padres, estar siempre vigilantes. Y por parte de los niños, consumir en lugares seguros, acreditados y también fomentar estos hábitos entre los compañeros. El tema, por ejemplo, del distanciamiento, lo hablábamos antes de entrar en entrevista. Eso sí está complicado, ¿no? Porque los niños siempre son cariñosos, se pegan, se abrazan, en fin. Pero eso también poco a poco se tiene que ir normalizando, si se puede señalar así, ¿no? Sí, es verdad. Pero también creo que la pandemia nos ha enseñado a todos como sociedad a mejorar nuestros hábitos, nuestro comportamiento diario, a mantener los espacios ventilados, si no es posible mantener un distanciamiento social adecuado, a respetar el espacio personal de cada persona, a utilizar estos mecanismos de defensa o de control, por ejemplo, mascarillas, lavado de manos, alcohol gel. Entonces, creemos que la situación va a mejorar. Perfecto. Bien, Carlos, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Estábamos con Carlos Segarra, vocero de Salud de UNICEF. Y felicitaciones reiteradas también por esta campaña tan importante que se está realizando conjuntamente con ATV para impulsar el tema de la educación en nuestro país, que es un pilar fundamental, obviamente, de la sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, buenos días. Bien, 11 y 56, vamos a cerrar.